Esta es la oportunidad de decir Mi Casa Ya. Si no tienes casa propia, los ingresos en tu hogar son inferiores a 4 salarios mínimos y no has sido beneficiario de ningún tipo de subsidio para vivienda, este es el momento de cumplir tu sueño. Gracias al programa Mi Casa Ya, miles de colombianos pueden acceder a beneficios como recibir un subsidio de hasta 30 salarios mínimos, Cobertura de 5 puntos en la tasa del crédito hipotecario para vivienda de interés prioritario Cobertura de 4 puntos en la tasa del crédito hipotecario para vivienda de interés social ¿Qué debes hacer? Solo tienes que ir al banco de tu preferencia, preguntar por Mi Casa Ya y solicitar el crédito hipotecario. Es decir que, para vivienda de interés prioritario, en un plazo de 20 años, puede tener una cuota de alrededor de 200 mil pesos. Y para vivienda de interés social, en un plazo de 20 años, puede tener una cuota de alrededor de 420 mil pesos, mucho menos de lo que se paga por un arriendo. Estos son los programas que siembran paz, con ellos cambiamos vidas. Nos quedan 64 mil subsidios y el próximo beneficiario puede ser usted. Para más información, visite nuestra página web. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia.